Este artículo publicado en Contralínea me recordó muchísimo del libro que acaba de anunciarse, se llama La Guerra que nos Oculta, un libro de Francisco Cruz que habla sobre este proceso gradual, escondidito de militarización del país. Vean ustedes la cantidad de dinero que se ha invertido en seguridad pública y sobre todo destinada hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Ojalá supieran ver todo esto porque es verdaderamente perverso lo que están haciendo, violando la Constitución, ejerciendo recursos públicos para el Ejército, militarizando el país donde tenemos como figura de Secretario de la Defensa Nacional a un militar y no a un civil como tendría que ser. Es algo muy grave, pero bueno, siguen aplaudiéndole. Dice Nancy Flores de Contralínea que entre enero de 2013 y diciembre de 2016 el actual gobierno habrá ejercido más de 590 mil millones de pesos en seguridad pública. Y además este gasto, según el investigador Jorge Retana, es discrecional, como ellos quieran. Al cierre de 2016 el gobierno de Peña Nieto habrá ejercido 598 mil 810.5 millones de pesos en el rubro de seguridad pública. Así se desprende de los estudios anuales publicados por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. De acuerdo con las investigaciones elaboradas por el maestro en Economía Reyes Tepac, en 2013 la Cámara aprobó un gasto de 135 mil 514.31 millones de pesos para la función de seguridad pública. En 2014 de 149 mil 846.38 millones de pesos. En 2015 de 153 mil 419 millones. En 2016 de 160 mil millones y va en aumento. El maestro en Ingeniería Financiera e investigador de la UNAM Jorge Retana Yarto opina que esos multimillonarios recursos se utilizan en una forma discrecional. Por eso indica, se tiene el problema de que en varios estados de la República se ha subejercido el recurso para la seguridad pública. Vaya cosa. Para este experto en inteligencia para la seguridad nacional y autor del libro El Imperio de las Mafias Transnacionales, el gasto por casi 600 mil millones de pesos en seguridad pública ha sido justificado desde el punto de vista que se utiliza para combatir a las organizaciones criminales. Pero es políticamente amañado y jurídicamente inconstitucional porque la constitución establece claramente que las funciones de la seguridad pública son exclusivas de la policía. Prohíbe expresamente que los guachos participan en funciones de policía, es decir, relacionadas con la seguridad pública. De acuerdo con la Sedena, en estas labores se han involucrado 35 mil militares en lo que va de la presente administración y ha ido aumentando por lo que se ve en el combate al narcotráfico. Participaron 34 mil en el 2013 y ya van 34 mil 529 y ya van en 35 mil, 34 mil en 996 en 2015. Por ello, los presupuestos para la función de seguridad pública le han destinado, miren nada más a la Sedena, 13 mil 233.66 millones de pesos para la Sedena. Ha ido en aumento. 3 mil millones en 2013, 3 mil 528 en 2014, perdón, 3 mil 445 en 2013, 3 mil 528 en 2014, 3 mil 426 en 2015 y 2 mil 832 en lo que va del año. Para Retana Yarto, otra institución que ejerce de forma discrecional el presupuesto de seguridad pública es Gobernación. Dispone este año de más de 60 mil millones de pesos para estas tareas. Tan solo para el caso de operativos para prevenir y desincentivar el delito, Gobernación tiene más de 210 millones de pesos. Al respecto, los análisis de la Cámara de Diputados revelan que en los cuatro años del actual gobierno, la Secretaría que encabeza el delincuente Osorio Chong ha recibido 202 mil 909 millones de pesos para labores de seguridad y en aumento. El maestro Retana observa que si todos estos recursos se utilizan en un contexto de seguridad nacional y de declaración de afectación a la seguridad interior, se tendría que etiquetar de manera exclusiva y que manejar conforme a los preceptos que estableciera el Senado de la República, aunado a ello, se tendría que respetar los criterios de la Declaración del Estado de Afectación a la Seguridad Interior que tendría que hacer el propio presidente de México. Esta detalla el investigador tendría que establecer qué va a hacer y cómo y por cuánto tiempo va a utilizar a la Fuerza Federal, pero pues les vale. En este punto indica el investigador, hay que observar todo el poder que perdería el títere con un cambio de, dice aquí, que parece conceptual pero que es de fondo en la concepción del problema y en el manejo institucional y de interpoderes de una situación con la que estamos viviendo en México. Wow, es la verdad muy grave lo que nos muestran en este reporte. Miren nada más la cantidad de dinero, es impresionante y los logros, pues ahí están, ustedes los ven, son 600 mil millones de pesos tirados a la basura. 600 mil millones de pesos que ha destinado el gobierno de tus impuestos y que no han servido para nada, porque aquel que diga que funcionó en algo, pues que venga y que me diga dónde ya no hay violencia en el país. Este año está repuntando la violencia, el mes pasado fue el más violento de este año, este año ha sido más violento que 2012 y entonces el gasto es un gasto que se va a la basura. No creo que con números duros, con datos duros, alguien pueda venir a decirme lo contrario, a menos que vive en Peñalandia. Saludos compas, ahí se los dejo.